Este fin de semana se desarrolló el seminario El Lago que nos une, el cual contó con la participación de las delegaciones de Río Ibañez y los antiguos, además del rubro del turismo local e internacional. Bueno, dimos el inicio a este seminario de turismo, Chenén con navegable, como lo dice el cuadernillo que se entregó acá. Agradecer la participación de todas las organizaciones públicas y privadas que participaron de esta actividad. Y la idea es poder y seguir generando la conversación, el diálogo, poder encontrarnos. Agradecer la alegación de Argentina que vino o que viene o que está presente hoy día. Y que, por supuesto, de acuerdo a nuestra posición, como dice el concepto del seminario chilenco navegable, para nosotros dentro de nuestra propuesta de conectividad, que está asociada también al desarrollo turístico de la Cuenca del Lago, en la apertura del puerto binacional con los antiguos. Y siempre hemos dicho que no concebimos el desarrollo de la cuenca, ni el desarrollo de Chilichico, desde el punto de vista turístico, sino los antiguos, sin la provincia de Santa Cruz, sin el gran flujo turístico que hoy día tenemos y de operadores trabajando, ofreciendo nuestras rutas turísticas. Y creo que ahí tenemos que seguir avanzando, conversando, ponernos de acuerdo, firmar convenios e integrarnos mutuamente para generar un máximo desarrollo de la cuenca del lago General Carrera. Bueno, muy contento de estar participando en este seminario, destacar el trabajo que ha desarrollado la AG Chile Chico, obviamente los dos municipios de Chile Chico y Puerto Río Ibañe, y también el trabajo de ambos alcaldes, tanto de Luperciano Muñoz como de Marcelo Santana. Este tipo de encuentros que son binacionales nos permiten abordar una temática tremendamente importante, como es la navegabilidad del lago chilenco que compartimos con Argentina, y que en definitiva, desde el punto de vista turístico, es uno solo. Así que muy contento de la realización de este seminario, de la posibilidad de conversar, y sobre todo de ir reactivando este tipo de espacios. No hay que olvidar que hemos pasado un momento muy difícil en el turismo, y hoy día, gracias a una temporada que fue bastante parecida, muy cercana a lo que era una temporada normal, nos permite generar este tipo de encuentros que muestran lo que está sucediendo en la actividad turística, y también visibilizar uno un futuro esperanzador para esta reactivación que está viviendo en la actividad turística. Así que felicitar también al Perturismo, que son un organismo que contribuye a ir desarrollando este tipo de acciones. Así que, en general, uno podría decir que estamos todos muy contentos de este tipo de acciones, que nos permite ir viviendo cómo se va a desarrollar esta actividad tan enriquecedora para nuestro territorio. Buen día, soy Marina Basalo, soy directora de la Delegación Norte, de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Cruz, con sede en Los Antiguos. Vinimos a este encuentro muy contentos con lo que se visualiza, que están previendo los alcaldes y las autoridades locales, con respecto a la posibilidad de tener un circuito integrado en este gran lago Buenos Aires-Carreras, que sabemos que es necesario para ambas partes de la frontera, para ambos lados. Así que, bueno, esperando salir con una agenda de trabajo interesante, podernos llevar también temas para plantear en el próximo Comité de Fronteras, en lo que tiene que ver principalmente con la agilización de los trámites, flexibilización de los requisitos para los que vengan de ambos países. Hola, buenos días. Soy Andrea Navedo, la Secretaria de Desarrollo Productivo del municipio de Los Antiguos. También muy contentos por esta invitación para que podamos pensar juntos cómo poder desarrollar mejor nuestra región. Lo entendemos justamente como una región y no como dos comunidades tan separadas por la frontera. que, bueno, justamente estamos observando todos que es importante que comencemos a flexibilizar para poder integrarnos, hacer una integración efectiva de nuestras comunidades, que de hecho ha sido histórica, pero la pandemia y muchas cosas nos dificultan el paso y muchas cuestiones que también debemos resolver como horarios, de barcaza, de transportes, para verlos integralmente. Así que, muy agradecidos para poder pensar juntos y después desarrollar junto con los actores privados lo que queremos para el desarrollo turístico de nuestra región.